Carnaval, carnaval Carnaval, carnaval La, 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 la Suena leje carnaval en el mundo entero Es medianoche y en la cañada Suena una samba Es carnaval, blancos y negros Hasta mañana todo se olvida En Carnaval, carnaval, carnaval Carnaval te quiero La, 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 la Bailaremos sin parar en el mundo entero Carnaval, carnaval Carnaval, carnaval Carnaval te quiero La, 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 la Bailaremos sin parar en el mundo entero Carnaval, carnaval Carnaval, carnaval Carnaval te quiero La, 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 la Suena leje carnaval en el mundo entero Bellos amores Alegre el alma La, 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 la Que hará bailar dentro de las velas Para mañana Porque esta noche Es carnaval Carnaval, carnaval Carnaval te quiero La, 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 la Bailaremos sin parar en el mundo entero Carnaval, carnaval Carnaval te quiero La, 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 la Bailaremos sin parar en el mundo entero La, 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 la La, 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 la Bailaremos sin parar en el mundo entero Carnaval